Miren, Danilo Medina ha dicho, como si fueran de los cuartos también, que asignará a los fondos para la tarea de la nueva ley. La Junta dijo ayer, al respecto a eso, que está preparándose ya para las primarias de los partidos. Hay que decir a la Junta que todavía hay que ver qué es lo que los partidos van a decidir. Porque no se aprobó la primaria obligatoria. O sea, es dependiendo de los partidos que decidan. El método lo deciden los partidos, las cúpulas de los partidos, los organismos de dirección de los partidos. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, es el comité central y el comité político. Pero esa expresión de Danilo dice asignar a fondos, no es una decisión de él. Eso hay una ley que dice la cantidad que debe asignarse a la Junta Central Electoral. Recuerda que es una ley nueva y hay que especializar fondos para eso. Entonces, eso como que la gente lo ve y ya no imagina, ¿cómo lo va a ganar uno a Danilo? Si el tipo es el que le da los cuatro a la Junta, la Junta tiene que ir a rogar para que le den un chelito y la cosa. Al final es así. Así es, pero al final es así. Eso es lo que hay que... En este paisito, en esta república bananera tercermundista, es así. Por eso es. El presidente lo decide todo. Por eso estamos celebrando la visita sorpresa 217 del pasado domingo. Porque los funcionarios no funcionan y Danilo lo tiene que hacer todo. Y por eso es, señores, que en este país el presidente que no se reelige, sin importar que la constitución esté a su favor o en contra, es porque es demasiado malo. Óigame. Aquí Pólito Mejía no se reeligió porque era demasiado malo. O sea, su gobierno fue demasiado desastroso. No ganó por eso. Pero un gobierno en este país que haga una gestión más o menos buena, es difícil que pierda, señores. Porque todos los estamentos lo tiene el presidente. Lo maneja todo. Lo maneja todo. Maneja Junta, maneja toda la vaina. Imagínense que la Junta Electoral anterior era un dirigente del PLD. Sí. Que ahora volvió otra vez a su partido y lo metieron al comité político. Y estos son peores. El comité central. Es más, es más, estos son más malos cuando no son partidarios. Porque aquella vez había uno en el PRM, uno en el PLD. Había un equilibrio. Y entonces usted dice, bueno, como ya todo el mundo sabe, yo soy PLDista. Por eso que a mí no me gusta a veces que me pongan, di que un manager, como me llamo, un ampaño, donde estamos jugando su bolo, balonceto, y que un hermano mío, una cosa. No, no, no. Porque todo el tipo, como saben que es hermano de él, actúa a veces hasta en contra de uno. Sí, sí. Y es más rígido. Y es más rígido cuando son chinserios. Porque el anterior, hay que decir, que su gestión no fue tan mala. No, que no fue mala. Y todo lo que se aprobó fue por consenso. Porque hubo un equilibrio. Lo que tenía que ver con las decisiones políticas. Me refiero a que en el manejo de los recursos que a él se le acusa y eso. Pero ese hombre salió sin ninguno de escándalos. Pero se le acusa, pero no se le pudo comprobar nada. Sí. Porque todo lo que se compró, se hizo por consenso. Sí. ¿Me entiendes? No fue que él decidió. Ahí había gente de todos los partidos. De todos los partidos. De todas las tendencias. Esa fue una de las mejores juntas que hubo aquí. Eso es verdad. Los escáneres. No se puede decir muy duro, pero. Pero que es verdad que fue así. No, porque aquí la gente le cae arriba a una gente. No hubo trauma. En la selección no hubo trauma. ¿Qué es el papel de la junta? La junta es un árbitro organizado. Y como árbitro, aquí captó las elecciones, se dijeron a la par de horas. Mira, ganó fulano. Eso no había visto anterior a este presidente. Que la oposición. No se había visto eso. Que la oposición quería que no se usaran los escáneres, que se usaran. Eso es otra cosa. El pleno de la junta aprobaba por consenso todo lo que se iba a ejecutar. Y él ejecutaba. No era el presidente. Y él ejecutaba. Él era, como tú dices, un ejecutor. Sí. Un ejecutor simplemente. No fue que le dio la gana a Márquez de hacer lo que hizo. No, 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 no. El pleno de la junta decidía todo. Y ahí había gente del PRD. Ah, que lo acabamos. Gente reformista. Ah, que lo acabamos. Olvídese de eso. Quiero ser un desgraciado. Saludos buenas. Oye, te va bien. Dime. Ustedes eran como por hablar, como si ustedes fueran son... Como si fuéramos... Son ámbulos los dos. Oye. Sí, porque ustedes dicen que fue bueno. Y sin embargo, cuando era de los escáneres que dijo que eso era... Y las elecciones se quedaron con la prueba. Con un 62 volado. ¿Y se comentaba nada lo loco? No, nada lo loco, no. Usted tiene que refutar con argumento. Refrute con argumentos. Y no pierda su tiempo discutiendo con nosotros. Lo acaban, lo acaban. Porque si uno dice que es el tipo que salió mal, me refiero a nivel de opinión. Le hicieron una campaña. A nivel de opinión. Le hicieron una campaña mediática. Como lo que le han hecho a Leonel. De saludos. Que se está cayendo. Diga. Mire, yo estuve ayer con Cotuí. Desastre, Cotuí, con la mina. Y yo vi ese pueblo, yo vi ese pueblo que ha cambiado el campo tan limpio. Ajá. Y a veces no es un partido por la política. Pero yo soy político por la expectación de la Cotuí, yo no sé quién es. Yo soy un antiguo de Cotuí. Ok. Y vi que en los escáneres también, que el presidente fue inaugurado. ¿Cuál es tu partido? Y vi, vi la cosa, como que ha cambiado el campo. Y otra cosa, y otra cosa. Sí, muchas gracias, muchas gracias al amigo que no estaba. Y otra cosa se le fue. Estamos ahí en Cotuí, Fuego TV, Canal 49 en Cotuí. Un saludo. Cotuí allá en el cable. Sí, para todos. Sí, Canal 49 en Cotuí. Saludos. Nosotros en una estamos en el mismo 53 a nivel de toda la región. Es que estos dos proyectos televisivos van creciendo de una manera que van dejando atrás a gente que tiene años en estos asuntos. Ahí está nuestra aplicación, la aplicación de Luna, para que usted esté en contacto las 24 horas en vivo y disfrute de nuestra programación. Descargue la aplicación de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Diga usted, saludos. Hola, buenas, ¿cómo están, muchachones? Bien. Mire, voy a hacer feliz con ustedes ahora. No, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Este programa es tuyo. No, con respeto, si también. Claro. No, con respeto a ustedes. Lo merece. Dime. Mira, hay decisiones que Marquez lo tomó unilateralmente y los otros jueces, cuando venían a abrir la boca, cállense. No, porque él no era juez. ¿Eh? Él no era juez. Todo lo que se decidía ahí dentro, había un pleno. Sí. Un pleno independiente a la administración. Oye, 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 hay decisiones que él la tomaba y los otros no sabían nada. Venga, cállense. Y los representantes de los partidos políticos, ¿estaban ahí dentro de lujo? Oye, lo imponía porque tenían 3 a 2. Lo imponía. Después se puso, primero era 4 a 1, después se puso 3 a 2 porque hubo uno que dijo, pero ven acá, esto no puede ser así. Él tuvo sus errores. Él tuvo sus errores. Marquez, Marquez, la Junta Central Electoral. No estamos diciendo que fue un santo. Eso no sirve para nada, ni sirve. ¿Tú sabes cuánto pagan para tener su equipo guardado? ¿Cuánto le sale eso al Estado mensualmente? 16 mil dólares. Sí, es una locura. Eso es una locura. Eso hay que pegarle fuego. No, no, ¿cómo fue? Eso es lo mejor que ese equipo no sirve. Eso es increíble. Eso es otra cosa que le han querido. Pero que no sirve por el ancho de banda. Sí, por la transmisión de los datos. Es que la tecnología es así, señores. De 4 años a 4 años, ya eso va, 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 va. Pero nuevos, 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 nuevos. No sirvieron. No porque, no porque, obviamente. No porque el aparato. Señores, eso fue, nunca había oído una elección aquí. Terminaba la Junta y le hacían, pa, y en una pantalla yo estaba la Junta viendo todo eso. Eso fue, eso fue en la demostración. Cuando usted se fue a Cantalarrana, que hace el diablo, se fue a Altamira, un hoyo, donde la señal ni siquiera de teléfono llega. ¿Cómo iban a transmitir esos datos? Pero se transmitía el 80% de los datos, que son los pueblos, los campos, como quieran, no hay ninguna tecnología que llegue, campo es campo. Lo de campo lo contamos después. Pero por lo menos el 80%. Ahí es porque falló el sistema. El internet. La mayoría. La falta de energía eléctrica en muchísimos campos. Pero eso no era un problema de los escáneres. No era el problema de los escáneres, era del manejo de los escáneres, que quizás no lo hicieron correctamente. Pero eso hay que volver a hacerlo de nuevo y comprar el escáneres otra vez. Porque eso es que vamos a volver a los tiempos antes y que volver a anotar con un palito, cuando la tecnología cada día lo que va es más adelante. Es que aquí siempre los dominicanos quieren desgraciar toda la vaina y que todo está malo. Eso, el escáneres tuvieron un problemita. Vamos a ver cuál fue el problema. Para comprar otros más modernos que trabajen con internet satelital. Pero eso hay que hacerlo de nuevo, señor. Hay que avanzar. Hay que avanzar. No podemos quedar en el pasado. Adelante. Dígame usted. Es que nosotros, Marco, es que nosotros como dominicanos, es decir, como desarrollo, no hemos quedado atrás de la tecnología, Marco. ¿Quién dijo? Es que como dice David, hay lugares que ni siquiera el teléfono entra. No hay... Sí, pero eso es lo que hay que hacer es mejorarlo. Hay que mejorarlo. Ok. Ok, gracias. Eso es lo que hay que mejorarlo, señores. Este es uno de los países más avanzados en tecnología. Eso es verdad. Aquí llega todo a tiempo. Sí. Todos los avances llegan aquí a este país. ¿Cómo digan eso? Vamos a la segunda pausa. Regresamos en breve. Los opinadores están al aire. Me dice Benoaca el teléfono. Atentos los muchachos. Vamos en el máster. Vamos.